Bueno, por las 8 menos 2 minutos, volvemos a correr, volvemos a salir y era un día esperado por todos, 2 de mayo de 2020, fecha clave para todo el mundo, un día especial, esperemos que hagamos las cosas bien hechas para poder seguir haciendo deporte y tenerlo todo bajo control, así que vamos a grabar a ver qué es lo que nos encontramos por ahí, vámonos. Venga, vamos ahí, ¿no? Mira, ahí vaya Domi también, con su perrito darle la muertecita, venga, vamos ahí, que vaya bien, Domi. Qué alegría por ver a sentir este viento, qué alegría, mira, vamos, vamos, qué alegría. Gracias, vamos. Esto es una gracia, falta correr libre, esto no creo que sea malo, correr solo y guardando las distancias de seguridad todo el mundo vamos a hacerlo bien para poder seguir con esto vamos bueno pues mientras que alguno entrenamos otros van saliendo de la cara de señores aquí lo tenemos que no han parado durante toda la cuarentena que hemos tenido no han parado ir a piñón fijo primera línea y siempre dando el callo señores aunque aquí están los tíos a mí me toca salir a correr ellos han corrido esta mañana así que vamos a seguir pues coincidiendo con los aplausos de las 8 de la tarde vamos a pasar por un barrio donde francisco matuca todas las tardes desde hace 49 días que llevamos de cuarentena se está amenizando aquí todas las tardes de la fiesta vamos a hacerle un pequeño homenaje porque es verdad que el tío del barrio y a todo el mundo siempre con el ánimo subido así que vamos a probar este barrio que mira la que tiene forma mira mira la que tiene forma aquí vamos venga venga, venga, venga mira como esta esto esto es digno mira, mira mira como esta este barrio venga vamos venga vamos venga vamos venga vamos venga Paco vamos el paseito, no? venga, vale los cojones, vamos venga, venga aquí también está Paco venga, tenéis el mejor barrio todos los días, no habéis fallado enhorabuena porque no habéis fallado ni un día, vamos ahí os habéis fijado como se nos montan aquí todas las tardes estos dignos de admiración de mantener a todas las familias ahí unidas de mantenerse ahí al pie del cañón con esperanza de poder afrontar lo que nos ha venido en los hartos y nada hoy ha sido un pasito más adelante y creo que poco a poco con conciencia y también respetando que es lo más importante el respeto, las distancias yo creo que que podemos seguir adelante pues claro que sí que vamos a seguir vamos hay un artista ahí también bueno aquí está Andrés ¿qué pasa? ¿dónde va Condina? ¿dónde va Condina? venga muy bien pues yo voy a coger la barriada de la paz un poquito como yo la experiencia con el cano esos seis meses fuera ¿bien? ¿bien? seis meses fuera que lleva el tío ¿eh? en el Juan Sebastián cercano hay que ir pero ya está aquí ya lo tenemos aquí enchufado otra vez y en mis vídeos ¿eh? y en mis vídeos que no falte venga vamos bueno Andrés voy a seguir voy a seguir pues también una de las cosas que echaba de menos con la calor que haces de agradecer es llegar a la Zoka Ren y refrescarte un poquito aquí tenemos una de las jugadoras de fútbol del Cadien profesional aquí la tenemos mira también entrenando ya ahí la tenemos ya aquí tenemos agua en este caso es no potable pero está fresca y está muy buena para poder afrontar lo que es lo que es la cuesta arriba y esto lo hago yo cada vez que vengo cada vez que vengo un refresquito aquí y te vas para arriba como una moto bueno y aquí tenemos también la policía municipal también portando su granito de arena vamos vamos Antonio venga gracias venga gracias a ellos también gracias a ellos también que se han portado de categoría no nos ha faltado de nada se están portando de categoría sí señor eso sí que es tener una buena protección en un pueblo para todos aquellos que estáis viendo el vídeo y que no os hayáis suscrito todavía al canal os animo a que pinchéis la campanita y que os suscribáis que la verdad es que me hace falta suscriptores así que os animo a que os suscribáis mira mi vecino Jesús ahí adiós venga se ve gentecilla todo el mundo guardando la distancia todo el mundo guardando la distancia de seguridad y todo el mundo haciendo deporte buenas tardes venga y Paco también hola mujer buenas tardes señores venga venga ahí las niñas mira las niñas venga 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 la gente está animada guardando distancia de seguridad que es lo importante y todo el mundo haciendo lo que gusta muy importante vamos a pasar por la Alameda y Plaza España y el Ayuntamiento hasta luego ahí tenemos las pedazos de Plaza de España que tenemos aquí en Medina con este pedazo de Ayuntamiento mira que cosa más bonita tenemos aquí eh que tenía que salir en el vídeo hoy buenas tardes hola y Mario ha salido o que? no ha salido con el perro ah no ha salido a pasear con el perro bueno di hola no por lo menos no? hola ahí sí tú no vas a salir a ese deporte? ya sí mañana sale con tu padre no? venga un saludo aquí a la gente adiós venga hasta luego pues este es uno de los puntos de Medina que más me gusta no salía a correr ni que decir quién y por qué mira pues ahí viene André también haciendo deporte con el primo eh? con el Quintero mira y la prima también está aquí venga ahí va muy bien eh? muy bien ahí en todos los días os quiero ver venga va vamos vamos a seguir venga vamos a seguir esto es esto se va animando pues rotonda del culto rotonda del culto y plaza de la pastora vamos con el otro eh? arriba yo aquí plaza de la pastora Medina Sidonia mira que cosa más bonita tenemos aquí en Medina más bonito no puede ser mi pueblo ahí mira Paco Paco hasta luego Dios hasta luego venga venga ahora a mí vámonos venga ahí vamos bueno Pino como me pediste un vídeo de mi primera salida ahí lo tienes hasta que lo pongas en uno de tus casos de vídeos y que sigas adelante con tu canal que me alegro mucho que este que te haya creado un canal y que esté triunfando por así decirlo y que te sientas bien con lo que has hecho vale? desde aquí un saludo mucho ánimo mucha fuerza te han pegado pues fin del entrenamiento de hoy una hora justa son las nueve y dos minutos una hora de carrera la verdad que bastante bien para empezar primer día y os animo que todas las tardes hagáis un poquito de ejercicio como habéis visto en el vídeo la gente guarda las distancias hay gente claro está todo el mundo primer día y nada estoy muy contento y que sigamos haciendo las cosas bien venga mucho ánimo